Ante las protestas ciudadanas en Cuba, algunos analistas internacionales coincidieron en los efectos políticos que pudiera generar una posible caída de la dictadura que hoy lidera Miguel Díaz Canel. Su influencia va a ser marcada en otros países de América Latina y sobre todo ese debate entre el totalitarismo y la democracia. Creo que el tema de la reacción social cubana tan esperada desde hace tantas décadas atrás es impactante, es impactante para América Latina y para el mundo en su conjunto. Si pudieran haber cambios en la dictadura cubana, el impacto sería mucho mayor porque Cuba se ha convertido en el epicentro de los movimientos radicales de América Latina. Creo que la presión que puede ejercer Biden es importante. Aunque consideran que esto representaría un duro golpe a los movimientos de izquierda en todo el mundo, también aclaran que el efecto dominó en países donde impera el autoritarismo actualmente no es automático. Porque la población está sometida a una presión muy profunda, a un desgaste y en el caso tanto de Nicaragua como de Venezuela ha habido una diáspora dura, significativa. En el caso de Cuba hay mucho desasosiego reprimido. En consecuencia hay una energía para la protesta. Estados Unidos y la Unión Europea exhortaron al régimen cubano a respetar el derecho a la manifestación pacífica sin reprimir a la población.